Música Ok, si, si, ok, ok, si, don't go Música La verdad no te daré Aunque sigo queriendo ver a ti La verdad no te daré Aunque no hay muchas que pasar Y no hay nada más grande Sin que yo voy a sentirme en tu alma Tengo la vida de ti Que no hay una vida Más sobre mi conmigo La verdad no te daré Y si, su, la luna Feloz y la persona Que no hay una vida 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 Vamos Ahí viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!